San José también es el patrono de los seminaristas. Un patrocinio crucial ahora que los seminarios sufren sequía de vocaciones, aunque no todos. En la ciudad española de Toledo, nos recibe el teólogo y formador de sacerdotes, José María Alsina. Visitamos el seminario de Toledo porque es uno de los seminarios más fecundos en vocaciones en los últimos 40 años. Y cuando hablamos de 40 años, hablamos de años de mucha crisis vocacional en los seminarios por muchas razones. Aquí, en los años 70, a finales de los 70, empezó a florecer un nuevo seminario en el que en los últimos 40 años se han ordenado más de 500 sacerdotes. A mí me gusta pensar que San José fue el rector del primer seminario, porque precisamente Nazaret fue el primer seminario donde se formó el primer, el sumo y eterno sacerdote que es Jesucristo.